Dame eso para que haga algo, la luz en un bar ya no me vale tanto Sabes que en mi rollo llego, puedo currármelo y que traigo el brillo cada vez que lo encargo De aves tú sacaré la cabeza por el otro lado de la tierra belleza Si me miras y no me despiezas, si me mimas y de verdad no te alejas No somos nuevos, las 10 no cesan, pero miro menos, estás rompiendo mis tejas Aunque en la corte el peligro te impregna y perdemos el norte en cualquier cosecha La mitad de mis colegas se ponen, la otra fuman bebe, no las lían el doble Volviendo a rar en los enigmas del hombre, el oro blanco está gastando mi cobre Las vocales cada vez son más graves, los gritos sangran situaciones reales Vuelvo al filo en los nervios como antes, ahora pensaba en el mejor instante De sobrada mis defectos arden y princesa, necesito eso para calmarles Aunque quizá no valga y en cualquier jodido martes, me haré enjumar otro level hard Porque si te digo que esa luz lo cambiaba, me darías eso de pila hoy sin nada Otórgame el arma, iré cegando al mundo con el brillo de tus ojos y el fulgor de mis armas Sabes que aquí los pensamientos se nublan y que detrás de un sol como tú puede venir lluvia Pero qué coño niña, quiero esa lluvia y de apuestos, qué coño niña, quiero ese coño Si me das eso llegará el gran bólido, porque hasta Alonso necesita un engranaje sólido Y estos Ferraris no me dan pa' más, nosotros ya subimos al cajón del callejón de atrás Dame eso y ábrete en Yelag, los labios sin cara más dulces de mi portal Puede que logren lo que nadie ha logrado, se dar la hiperactividad en el estado del caos Y en verdad si es que existe esa playa, puede que las toallas ya no sean de rayas Y tu luz y eso superen la carga, que puedo darle un jambo si la vida te amarga Porque si te digo que esa luz lo cambiaba, me darías eso de pilao y sin nada Otórgame el alma, e iré cegando al mundo con el brillo de tus ojos y el fulgor de mis armas Porque si te digo que esa luz lo cambiaba, me darías eso de pilao y sin nada Otórgame el alma, e iré cegando al mundo con el brillo de tus ojos y el fulgor de mis armas Gracias por ver el video.